Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el madrileño Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. tiene un nuevo auto y es un McLaren 600LT y bueno, ser un corredor de Fórmula 1 tiene estas cosas un día uno se sube al podio y al otro recibe la llave de su nuevo auto deportivo y bueno, que les parece si mencionamos aquello Carlos Sainz tiene auto de empresa y cuando trabaja en una empresa como McLaren eso puede ser buena noticia bueno, verdad, bueno, solo unos días después de lograr su primer podio en la reciente edición del Gran Premio Brasil de Fórmula 1 bueno, el madrileño viajó hasta la fábrica principal de McLaren precisamente en Woking, Reino Unido para recibir la llave de su nuevo auto, el McLaren 600LT bueno, como si se tratase de un premio especial por su último logro Carlos posó orgullo en las instalaciones de la automotriz británica junto a su nuevo deportivo, el último heredero de la saga Long Tail una de las más cotizadas y características de McLaren ¿quién se viene a dar una vuelta? bueno, preguntó en su cuenta de Instagram a los seguidores bueno, se está seguro de que candidatos no les van a faltar y no solo por ser quien es, también por las características de su nuevo automóvil recordemos que el McLaren 600LT es un modelo de la denominada Sport Series de la automotriz británica una familia exclusiva que se produce de forma muy limitada y que cuenta con detalles estéticos, técnicos, aerodinámicos además de una mecánica demencial bueno, en este caso partiendo de la base del McLaren 650 el 600LT añade todos esos detalles como un motor biturbo tipo V8 de 3,8 litros que entrega 600 caballos de fuerza y como par máximo 620 Nm todo lo necesario para que pase de 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos y alcanza una velocidad punta de 324 km por hora son prestaciones de vértigo para el común de los mortales aunque seguro que para todo piloto de Fórmula 1 como el mismísimo Carlos Sainz Jr manejar semejante máquina será lo más parecido a otro día la oficina en fin, cosa de los autos de empresa y con esto me despido, adiós, camis fuera, chao